Solo tengo ojos Para ti No te das cuenta No lo has notado Y te quiero más De lo que hoy puedo decir Y yo solo tengo ojos Para ti Solo busco el tiempo Para ti Vaya manía De estar a tu lado Y lo eterno cabe En tu minuto enamorado Y yo solo tengo ojos Para ti Te veré Como siempre en el rincón Donde guardo el corazón Y tan solo vives tú Y aunque el mar pierda una orilla Y el comienzo su partida Solo tendré ojos Para ti Solo tengo ojos Para ti Para ti No te das cuenta No lo has notado Y te quiero más De lo que hoy puedo decir Y yo solo tengo ojos Para ti Te veré Te veré Como siempre en el rincón Donde guardo el corazón Donde guardo el corazón Solo tengo ojos Solo tengo ojos Para ti Ay amor Este corazón nunca se cansa De quererte Día y noche Ay amor Tierno Tierno como un soplo De verano No se dobla Ni se rompe Pasarán los meses Y los años Pasarán los cielos Y el cantor Pasará la tierra Con su agenda De sol Pero nunca pasará Este amor Ay amor Este corazón Solo se hidrata Con los besos De tu boca Ay amor Y no pide nada Solo amarte A su tiempo Y a deshora Pasarán los siglos Y los mares Pasarán el envidio De la flor Pasarán el más sabio De los hombres Lo sé Pero nunca pasará Este amor Que tú no sabes Que yo Te canto Todas las mañanas Una canciosita Al oído Te arropo Y cierro La ventana Para que tú No sientas río Celebro Todas las mañanas El despertar De tus cabellos Tu risa Es la piel De mi alma Y tus ojitos Mis luceros Ay amor Una eternidad No es suficiente Cuando el tiempo Se enamora Pasarán las leyes Las teorías Pasarán el profeta Y su clamor Pasarán la luna Con su escote De luz Pero nunca Pasará Este amor Que tú no sabes Que yo Te canto Todas las mañanas Una cancioncita Al oído Te arropo Y cierro La ventana Para que tú No sientas Río Celebro Todas las mañanas El despertar De tus cabellos Tu risa Es la piel De mi alma Y tus ojitos Mis luceros Te canto Todas las mañanas Una cancioncita De amor Y odio 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 Tu no sabes Que yo Te canto Todas las mañanas Mi cancioncita Temprana Tu no sabes Que yo Tu no sabes Que yo Te arropo Que tú no sabes Que yo Te canto Todas las mañanas Y hasta cierro La ventana Tu no sabes Que yo Tu no sabes Que yo Pasarán las historias De que pasarán Oye Pero este amor Nunca pasa Tu no sabes Que yo Tu no sabes Que yo Que tú no sabes Que yo Te canto Todas las mañanas Tu no sabes Que yo Te contarán Los hinojos De la madrugada Te contarán Las pupilas De los manantiales El cielo azul La mañana Que ordeña Los sueños El cundiamor Y el reloj De cuerda De los tiempos Te contarán Oye La luna Y las estrellas Te contarán Los cielos Del camino Te contarán Que no hay Sobre la tierra Un corazón Que te ame Igual Que yo Te contarán El suspiro De la mariposa Te contarán Un concierto lírico De rosas El viejo mar Que tola De la mariposa 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 De la mariposa